Y en las últimas horas, la Policía Nacional ejecutó diversas intervenciones donde cayeron sujetos en posición de armas de fuego y hasta personas que se ven involucradas en el presunto delito de receptación. Las fuerzas del orden piden a la ciudadanía denunciar de manera anónima ante cualquier eventualidad. ¿Tiene revuelve en la cintura? 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 Trae este, ¿cómo se llama? El arma de fuego que ocultaba complicó su situación cuando fue intervenido por la policía en el distrito La Esperanza, en Trujillo. Según el parte, dos sujetos fueron divisados en un vehículo en la intersección de las calles José Mártir y Blanco Encalada. La actitud sospechosa llevó a que la policía realizara el registro personal donde los hombres no supieron explicar la procedencia del arma que tenía la serie limada y estaba abastecida con seis cartuchos. Ambos fueron conducidos a la comisaría de Bella Vista identificados como José Luis Corcuera Campos, de 38 años, y Christopher William Blas Cedeño, de apenas 18. Según la policía, serían conocidos bajo el alias de Paquito y Loco, respectivamente, y serán investigados por el presunto delito de peligro común en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego. Por otro lado, en el distrito de Chugay, en Sánchez Carrión, la Policía Nacional intervino a dos hombres que se encontraban a bordo de una motocicleta de la que no supieron explicar su procedencia. Al ser interrogados, dieron referencia a que la unidad habría sido dejada por otra persona que se encontraba a algunos kilómetros de distancia. En la ruta, los agentes hallaron otros dos vehículos que fueron trasladados a la dependencia policial ante la sospecha de un robo. Ante cualquier alerta, la Policía Nacional pide a la población dar aviso inmediato de manera anónima para intervenir. En diferentes provincias, principalmente de la costa, personal de Inoes continúa realizando operativos y la policía busca tener como principales aliados a las juntas vecinales y autoridades políticas para agilizar el desplazamiento de las unidades de emergencia ante cualquier eventualidad. Vamos a lo siguiente. El director de la UGEL, Cajamarca, dio a conocer que en los últimos meses se registró un incremento de violencia psicológica y sexual.